El bachillerato se convierte en obligatorio y gratuito. Un gran reto para todos los que trabajamos en la educación media superior y superior. Un gran reto para los directivos de poder planear, de poder dirigir, de poder coordinar los esfuerzos de miles de jóvenes y de muchos maestros y trabajadores en servicios de educación. Un gran reto no tan solo de dar cobertura, sino también un gran reto de no abandonar los indicadores de calidad, de deserción, de reprobación. Porque queremos expresar a los jóvenes que Guerrero, los jóvenes de Guerrero, los que trabajamos en el Estado de Guerrero, los que somos de Guerrero, tenemos un gran deseo y un gran impulso de cada vez ser mejores. ¿Pero cómo lo vamos a lograr? A través de poder preparar y capacitar a un mayor número de jóvenes al interior de nuestros planteles educativos. No tan solo en el colegio de bachilleros, sino en todas las instituciones de educación media superior y superior. Sí, efectivamente, hoy se convierte en un gran reto la humildad y gratuidad del bachillerato. Pero también se convierte en un gran reto para ustedes jóvenes en que cada vez tengan que hacer las cosas de mejor manera. Que cada vez podamos cumplir mejor al interior de cada una de nuestras aulas. Que cada vez podamos tener menos reprobados, podamos sacar y graduar a cada vez un mayor número de jóvenes para que puedan integrarse a la educación superior. Hoy, para Guerrero es un gran reto. Porque de cada 100 alumnos que ingresan a la educación media superior, solo egresan 51. Habría que preguntarnos a dónde quedaron los otros 49 jóvenes. ¿Qué están haciendo? ¿A qué se están dedicando? Yo siento que esta reflexión deberíamos hacerlo, hacérsela, perdón, todos los que trabajamos en la educación media superior y superior. Hoy, para los jóvenes que estudian este nivel educativo, tiene que ser su primera prioridad ingresar del colegio de bachilleros. Ser su primera prioridad hacer muy bien las cosas para que podamos entregar buenas cuentas a sus señores padres de familia, a la sociedad y a Guerrero. Sé que el impulso y el deseo de todos los que trabajamos en la educación media superior y superior es hacer de ustedes, los que hoy están aquí presentes, pero también los que están en sus propios estados, en sus propios planteles, hacer jóvenes, mujeres y hombres, cada vez mejores. Mejores ciudadanos, mejores autoridades, mejores vecinos, pero también mejores padres de familia para poder componer esta sociedad de guerrero en el país. Para concluir, les haré una reflexión a los jóvenes. Había un sábio en una montaña y todos querían conocer a este sábio, todos querían saber cuál era la virtud de este hombre, que todo lo sabía y que todo lo podía adivinar y adelantar. Y fueron dos jóvenes del colegio de bachilleros del estado de Guerrero a preguntarle a este sábio. Subieron a la montaña y en su camino se encontraron una vecina, un pajarito. Lo tomaron medio vivo, el pajarito. Y le preguntaron, y le dijeron, y se preguntaron entre ellos, ya sabemos qué le vamos a preguntar al sábio. Y si le preguntamos, qué traemos aquí, si nos adivinen, número uno, estaremos bien. El segundo paso, le preguntamos, ¿está vivo o está mal? Y subieron, llegaron con el sábio, y el sábio les preguntó, ¿a qué iban? Y cuál era su interrogante, cuál era su pregunta. Y les preguntaron, señor sábio, ¿qué traímos en nuestras manos? Se pusieron las manos atrás. Y él les dijo, un hábito. Y le preguntaron, ¿está vivo o está mal? Y les dijo, de ustedes depende si vive o muere. Jóvenes, de ustedes depende qué rumbo le den a su vida. De ustedes depende qué rumbo le den a su existencia. Y ustedes dependen de este Estado y de este país pueda ser cada vez mejor. Este Estado y de este país pueda tener mejores resultados en todos y cada una de las áreas, tanto de la ciencia, la tecnología, la academia, etc. Hoy deseamos que se la pasen muy bien en Acapulco. Hoy deseamos que este encuentro sea para bien de todos los jóvenes y de la educación media superior en todo el país. Felicidades a todos. Sean bienvenidos a Guerrero. Sean bienvenidos a este lugar de Acapulco, de Sol y Playa, pero también de gente hermosa que desea que siempre tener cada vez mejores amigos que nos visiten todos los años. Bienvenidos a Acapulco. Bienvenidos al Estado de Guerrero. Siendo así, les prevería muy atentamente a todos que nos pusiéramos de bien. A nombre del gobierno del Estado de Guerrero, del gobernador y el licenciado Ángel Aguirre Olivero, hoy, 7 de noviembre, siendo las 7 horas con 20 minutos, me es grato inaugurar el vigésimo primer encuentro académico, cultural y deportivo de la zona sur-sureste que comprende los estados de Campeche, de Chiapas, de Oaxaca, de Quintana Roo, de Tabasco, de Aracuz, de Necatán y de nuestro Estado de Guerrero. Nosotros queremos que sea para bien, con la educación, que sea para bien de Guerrero y que sea para bien de México. Muchas felicidades a todos muchas gracias.